Tu ventana norte la elegimos de guarida Si sales corres el riesgo de encontrarnos Nuestro reloj marca una hora Muy bien, gracias por acompañarnos, gracias por estar juntos Aquí estamos, ¿no? Acompañándolos Sí, sí, por supuesto, aquí estamos juntos en este nuevo día En este día jueves, jueves 26 de marzo Por supuesto, por supuesto Y estamos juntos, claro que sí Somos la fiesta, somos nosotros Sobre la la la, sobre la la la, somos tu y yo Sobre la la la, sobre la la la, somos tu y yo Somos la fiesta Y aquí, ¿no? Mirando, mirando cómo son las cosas El diario de hoy, uno de los principales matutinos De mayor tirada sigue siendo el diario Clarín Suspenden vuelos de repatriación de argentinos varados en el exterior ¿No? Pero cómo es la cosa que hoy, ahora Todo es muy dinámico, ¿no? Como es la palabra de moda Es dinámico Largas colas, otra jornada con colapso de tránsito y demoras para ingresar a la ciudad Es el tema de Clarín Online Digo, cómo todo es muy dinámico Cómo todo es muy dinámico Tiempos raros Tiempos extraños Los que nos tocan vivir en este marzo Febrero, marzo, abril Y vaya uno a saber cuántos meses más de este 2020 Que ha comenzado así, ¿no? Con un sino realmente trágico Para la Argentina y para el mundo Le tenemos que poner ganas Le ponemos muchas ganas Tratamos de surfear Como dicen, ¿no? Sobre llevarlo de la mejor manera posible Pero, pero es difícil Es difícil De todas maneras De todas maneras estamos Estamos acá Estamos aquí en Demos Radiovisual Esto se llama Días Buenos Estamos con Rodolfo allí Siendo el gran capitán de todo esto Y por supuesto con un gran equipo A través de Skype Que tenemos Mi nombre es Mario Doneto Y lo... Bueno, te queremos acompañar Eso es lo que tenemos previsto Y se hace difícil En un programa que En definitiva trata de acompañar En la mañana Con la actualidad Por supuesto Estaba previsto Que hablemos de la actualidad Pero quizás desde otro ángulo En cambio ahora Tenemos que Hablar del coronavirus Pero se hace difícil Decidir de qué temas hablar, ¿eh? Se hace difícil Desde qué óptica Qué mirada Y por supuesto No somos sensacionalistas Ni mucho menos Ni mucho menos Bueno, ustedes saben Los que nos están siguiendo Si no se los cuento Digo, ¿no? Bueno, nos liga con Italia Una relación muy, muy estrecha Y por eso Ustedes saben que el epicentro Hasta este momento De la crisis De la pandemia De coronavirus Es Italia Teníamos videos Nosotros realmente Feos Que no pusimos Elegimos No poner al aire Ciertos videos Que después circularon Y uno los puede ver En otros medios Pero nosotros Tratamos de elegir Qué decir Y qué no decir Cuidando las palabras Midiendo lo que decimos Porque de eso se trata Nuestro trabajo ¿No? Somos comunicadores sociales Tenemos una Esencial Tarea ¿No? Vieron que En las rutas Ahora En los accesos De la ciudad A provincia Hay un carril Exclusivo Para tareas Esenciales Una de esas Es el periodismo Por eso Siempre nosotros Elegimos La transparencia Y la verdad La transparencia Y la verdad Por eso digo Y me gusta también Me gustaría Reflexionar Sobre el momento En el que llegó La pandemia Y digo Quiero decirlo Quiero decirlo ¿Por qué? Porque tengo ganas De decirlo realmente Él llegó La pandemia La Argentina Llegó Con En el momento Justo En que El presidente Que tenemos ¿Sí? Es Alberto Fernández ¿No? Ya lo saben Bueno Llegó en el momento justo No podría haber sido mejor Cuando Llegara la pandemia La Argentina Totalmente distinto Hubiera sido El escenario Con Mauricio Macri O con Cristina Fernández Digo Si son Las tres personalidades Que pueden haber Sido Primer mandatario En la Argentina Son estos tres Digo Entonces No podría haberse caído Mejor La pandemia Que con Alberto Fernández Como presidente ¿Saben por qué? Dicen Usted Epa Honesto Es del PJ Honesto No importa No es así Pero más allá de eso ¿Saben por qué? Porque le tenemos confianza Es un presidente Que tiene La confianza De los argentinos Deteriorada Absolutamente Tanto en Macri Como en Cristina Simplemente eso Le tenemos confianza Y estamos en la expectativa Estamos expectantes Por eso Así como digo Que no Podemos tener Mejor presidente Que Alberto Fernández Para enfrentar Esta crisis También digo No caigamos En triunfalismos No pensemos Que ya derrotamos Al virus Que ya ganamos La batalla No caigamos En triunfalismos Esto de la cuarentena Es lo mejor Es lo recomendable Pero va a dejar Muchas secuelas Entonces Ahí está No caigamos En triunfalismos Porque aparecen Aparecen Ya está No Hay personas fallecidas No quiero dar números Porque como le dije ayer Y antes de ayer Y venimos diciendo No es un resultado No es un resultado Deportivo Son vidas Que están allí Pendiendo de un hilo O vidas que Que pasaron a otro plano Por eso No caigamos En triunfalismos ¿Si? Por otro lado Por otro lado Me gustaría Que veamos Como esta crisis Porque es una crisis De la pandemia Del coronavirus Afecta Al mundo Afecta La contaminación Y De algún lado De alguna manera ¿Por qué no? Afecta A lo que se respira Vamos a compartir Justamente Algunas imágenes Que tienen que ver Con China Que tienen que ver Con Italia Que tienen que ver Con el mundo En cuanto A la cantidad De dióxido De nitrógeno Que se Produce En un momento Determinado Con la Actividad Industrial A pleno Y fíjense Como Como va Desapareciendo Es la mancha Eso es China Eso es China El territorio Allí ¿No? Al este De China Vieron que está La primera foto Con Un colorado Más intenso Más grande Después va disminuyendo Y en la Tercera Cuarta Quinta Foto Prácticamente Desaparece El grado De la cantidad De dióxido De nitrógeno Que es uno De los elementos Por ejemplo De la denominada Lluvia ácida Bueno De eso se trata De eso se trata Bueno Entonces Además de monóxido De nitrógeno Bueno Además de la Humedad del aire ¿Sí? Bueno Pero El dióxido De nitrógeno Es uno De los principales Elementos Que provoca La denominada Lluvia ácida Porque eso Es lo que tenemos La lluvia ácida Lo sabemos todos ¿No? No hace falta Ser especialista Y luego Cuando China Empieza Nuevamente La actividad Va incrementándose Y en la última foto Porque ya parece Que Casi se vuelve A la vida normal En Wuhan ¿No? En China Bueno Fíjense Como va tomando Nuevamente El color Rojo La imagen Sí Veamos otro Veamos otro caso Por supuesto Esto es China La gente va entendiendo Por supuesto Pero digo Esto es lo que Nosotros respiramos Esta actividad Industrial Que moviliza Por supuesto La economía Fíjense Allí Italia ¿No? La zona del norte Una de las más afectadas Fíjense Fíjense Cómo va disminuyendo Inclusive También Allí También Allí Desde Bueno Ahí lo tenemos ¿No? Fíjense El 3 de marzo La última foto Muy poquito De 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 rojo En el mapa Así que De eso se trata ¿No? De ver De ver Cómo La actividad industrial Que disminuye Descontamina el aire Bueno De eso se trata ¿No? No va a ser lo mismo El mundo Después de esta pandemia Y habrá que volver A empezar En muchos aspectos Y ya están ¿Eh? Los dirigentes Están pensando Y repensando El mundo Recalculando ¿No? Como una de las De las palabras Que se están usando ahora Estarán recalculando Qué hacer Cómo vivir ¿No? No solamente Las relaciones humanas Se están viendo afectadas Sino por supuesto Las relaciones de trabajo ¿Cómo combate China? ¿Cómo combate China La pandemia? Esto también Me gustaría destacar Veamos estos Camiones Hidrantes Que lavan Las calles En China Fíjense China Cierto poder económico Por supuesto ¿No? Indudable En una Plena Ciudad De China Fíjense Cómo Lavan La calle Estos camiones Lavando La calle Así Desinfectando ¿Sí? Sacando los virus Esto pasa O pasó Inclusive En China Veamos Otra realidad Pero fíjense La misma preocupación La de Desinfectar La de limpiar La de higienizar Veamos Bien Veámoslo Esto lo vemos igual De todas maneras Por supuesto Esto pasa En Marruecos África Marruecos No tenemos Allí ¿No? La posibilidad De ver La Infraestructura De camiones Hidrantes Sino Gente Gente Llevando Bueno Allí Con la rueda Con un tanque de agua Manualmente Limpiando las calles Así Así Pero preocupándose Por la gente Preocupándose Por la gente Digo yo ¿Qué pasa por acá? ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Qué pasa En la provincia? ¿Qué están haciendo Nuestras autoridades? Esto debemos exigir Como ciudadanos Que somos Esto Por supuesto Que nos cuiden Por supuesto Que vigilen Los accesos ¿Sí? Que se preocupen En el Surfer Que Volvió De Brasil Y Que está En tal lugar En tal lugar Pero parece que En definitiva El domicilio Lo tenía En los tendes Bueno Que se preocupen Por eso Por supuesto Pero que limpien Que higienicen La ciudad ¿Qué pasa Con la limpieza Acá? En Vicente López Hay control vehicular Control vehicular Pero limpieza Hay limpieza Que pasa En San Isidro Que pasa En San Fernando En Tigres Digo Hay limpieza Cuídenos Cuídenos A las autoridades Hay que pedirles Y exigirles Que nos cuiden Que limpien Hay en muchos lugares De la ciudad De Buenos Aires De aquí De Vicente López Contenedores Y es una mugre Realmente Es una mugre ¿Sí? Entonces pidámosle También eso A nuestras autoridades Bien Vamos a A continuar Ahora Porque el ingenio No descansa De todas maneras El ingenio No descansa Ya en un ratito Nos vamos a A tener Bueno El placer Realmente De conversar Con una joven Psicopedagoga Con un emprendimiento Solidario Para los adultos Y los adultos mayores Para todos En realidad Fantástico Que queremos destacar Solidariamente Como Bueno En su momento Lo hicimos Con un emprendedor Español Que fabricaba Mascarillas Bueno En un ratito Hablamos de eso Pero fíjense Fíjense este muchacho Fíjense este muchacho Lo que propone En este video Que puede hasta Resultar cómico Pero fíjense El ingenio argentino Bien utilizado Bien utilizado A ver ¿Sí? Lo vemos Lo compartimos Vamos Adelante Porque Tenemos que verlo ¿Sí? Simple Sencillo Pero El ingenio Del argentino A ver Vamos a cortar De esta forma Una botella De cualquier clase De gaseosa Agua mineral Agua gasificada Sería conveniente Enjuagarla primero Porque si no Queda melosa Se corta por el medio Primero se le corta El pico Se le corta por el medio Trato de Irme hasta lo más Abajo posible El fondo Vamos a tratar De que quede Más prolito Retiro la parte De la propaganda Y esto sirve Para el papel No hace falta Piola No hace falta Elástico No hace falta Nada Espero que les sirva Dos Y esto es Así Ain't D Santo Amen Quince D